Las redes sociales en Norte de Santander tuvieron esta tarde un video en el que un guerrillero del ELN se identifica a sí mismo como alias Copete y desmiente que él haya sido el campesino que se peinaba como él, que habría muerto por disparos del ejército en la zona. La estructura del ELN en el Catatumbo sacó en las redes sociales un video en el que asegura que Salvador Jaime Durán, el joven asesinado presuntamente por el ejército en Teodrama, Norte de Santander, el pasado 27 de junio, no es un guerrillero. El ejército, días después de la muerte de Durán, dio a conocer este organigrama que lo incluye. Desmiento esto porque Copete soy yo, aquí estoy luchando con las armas, no sean deshonestos. Un guerrillero con el cabello parecido a Salvador Jaime entregó el 14 de junio a dos policías que el ELN tuvo secuestrados. Luego se conoció este organigrama en el que se le identifica con nombre propio y el alias de Perica. Establecerá la identidad de la persona fallecida, así como las actividades a que se dedicaría y su relación con el material fotográfico. El ELN asegura en el video que distribuyó hoy en redes sociales que Salvador Jaime Durán no hizo parte de ese grupo armado. Pido a la ONU y a la Defensoría del Pueblo, a la comunidad internacional y a los movimientos sociales para que denuncien hechos de este orden. El Estado debe de responder por la muerte del campesino Salvador Jaime Durán. El día de los hechos, los campesinos retuvieron a los seis soldados en la escuela de Filoguamo, en Teorama, tras acusarlos de ser los responsables del crimen del joven Durán, quien según conocidos era presidente de la Junta de Acción Comunal.